Gracias. El honorable público luchará dos de tres caídas sin límite de tiempo en esta esquina del Santo Huelva de Hernando y en esta otra, un reto de un reto de un reto. ¡Momento, momento, momento! ¿Sabemos un poco de lo que hay detrás de eso llamado lucha libre? Bueno, al igual que ocho siglos antes de Cristo, pero sin llegar a matarse, el objetivo de cada luchador es tirar al oponente dos de tres veces para así ganar un combate. En México, tenemos costalazos desde el 21 de septiembre de 1933, cuando Salvador Lutero González fundó la empresa más importante de lucha libre en el mundo. La empresa mexicana de lucha libre. Hoy en día la evolución ha sido notable y este deporte espectáculo en México ha alcanzado su máximo índice de popularidad entre propios y extraños y tanto el cine como otros medios masivos han servido de medio a la lucha. En pocas palabras y sin lugar a dudas, la lucha libre mexicana llegó para quedarse, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Es un deporte espectáculo en el cual vienes a dejar el estrés de oficina, de casa, de hijos y que en un momento dado los problemas familiares aquí los puedes olvidar y llegas a casa de la mano con tu señora o con tu novia en un completo espíritu familiar, ya más unido. ¿Por qué? Porque aquí dejaste todo. Hubo un lapso de verse perdido la lucha libre, pero ahora ha retomado nuevos ímpetus, ha logrado también llegar a las casas de mucha gente. Yo creo que la televisión ha ayudado un poco, no mucho porque también la televisión hace que también bajen las entradas, pero también por lo mismo quieren ver al luchador y quieren ver lo que pasa en la televisión, quieren verlo también aquí en la arena pública. La verdad es 100% familiar, aquí no se andan peleando la gente, andan tomando, como ande la gente, no se andan peleando con el aficionado de lado, pueden apoyar 100% a quien quieran y la verdad es algo padre porque sale la gente contenta. Donde la dama más dama deja de ser dama y donde el caballero más caballero deja de ser caballero, en pocas palabras es el lugar donde te puedes expresar sin preocuparte del qué dirán, de nada de eso, es donde vienes a mentar la madre y sin preocuparte de que está mal hecho, no es la forma de sentirte libre, es simplemente es eso, libertad, amor y muchas cosas. Hay garra, hay colorido, hay sabores, hay sin sabores, hay sufrimientos, hay dolores. La lucha libre es deporte, pero también es cultura, es parte de nuestra identidad como mexicanos. Apenas hace mes y medio estuve en Bélgica y en Suiza, llevando la lucha libre mexicana a otros continentes y la gente allá no lo ve como un deporte, lo ve como arte. Para los europeos la lucha libre mexicana es un arte, por las máscaras, por cómo se visten, sangre azteca, usa un penacho de este estilo, según el de Cuauhtémoc, la música que hay, todo ese folclor y además el estilo de lucha libre que para los europeos creen que se prepara todo, o sea que está ensayado previamente, pero la lucha libre mexicana es la única que no se ensaya, la americana sí. Yo creo que para mí es un 10, yo creo que no nada más para mí, yo creo que para el público es un 10, ¿el por qué? Porque es un deporte reconocido a nivel mundial, ¿el por qué? Porque mucha gente, muchos medios se dedican al 90% de hablar del fútbol y el 10% se dejan a todos los demás deportes, yo creo que la lucha libre, hay veces que llena más que en un estadio de fútbol, yo creo que para mí la lucha libre es mi vida, yo creo que para el público es un ambiente familiar y es un deporte muy bonito. Mucha gente dice que es pantomima, circo, maroma, teatro, pero un luchador profesional tiene que tener una condición, no nada más física, tiene que tener, saber lucha olímpica como base y es un artista a la vez, porque está expresando algo hacia la gente. Lo que te puedo decir y definirlo completamente es que ya entró a todos los niveles sociales. Bueno, lo que más me gusta es su historia, cómo se ha ido desarrollando, cómo se ha ido cambiando. Por ejemplo, ahí adentro de la lucha hay básicamente dos técnicas, a ras de la lona y aérea. Por alguna razón los norteamericanos han sido mejor a ras de la lona y los mexicanos han sido mejor en la parte aérea. Japón es muy, muy importante en la lucha libre y México es mucho más importante que Japón. Incluso muchos luchadores japoneses vienen a México a aprender lucha libre mexicana. Están un año, año y medio y luego se regresan a su país y regresan anunciándose que aprendieron, se perfeccionaron en México y eso hace que sean superestrellas en su país. O sea, México es para los japoneses lo máximo en la lucha libre. Lejos del glamour y de la afición, el luchador vuelve a la normalidad tras el término de las funciones. Se enfrenta a enemigos más difíciles que los del ring, familia, los hijos, su propio carácter, la enfermedad, la edad. Por eso, surgen como una figura que ya sea en el barrio, la colonia o la calle, pueden volverse un héroe. La máxima aspiración de sus vecinos que, al saber que es luchador, no dudan en imitar su actitud. Pero, detrás de la máscara o de su nombre de batalla, el hombre o la mujer que se desempeña como luchador profesional, existen historias que enfatizan sus aspiraciones por sobresalir, brindar educación a sus hijos y este sacrificio no muchas veces es considerado ni relatado en público. Esto es su vida, es parte de lo que les llama la atención. Y si eso le preguntamos, igual a un futbolista, a un torero o a algún otro practicante de algún deporte de contacto, vemos que esto representa no solamente su principal fuente de ganancias, que sí son importantes, pero sí su vida. ¿Por qué? Porque ellos nacen o se hacen luchadores o luchadoras, según sea el caso. Inicie mi carrera luchística en 1950. Entonces, de ahí para acá ha sido batallar, batallar, batallar. Yo desde niño, porque me gustaba siempre la lucha libre, porque mi padre también me la encontraba como un bello deporte. Y de ahí me nace mucho querer practicar el deporte de la lucha libre, y aparte porque lo hacía a escondidas de mis padres. Desde muy niño yo fui competidor, aunque mis proyectos eran las olimpiadas, pero pues no se me dio. Yo vengo de familia muy humilde, gente trabajadora del campo, donde la regla número uno es trabajar, la dos es trabajar y la última es trabajar. Era luchador y al mismo tiempo estudiaba, entonces trabajaba de jueves a domingo. Las luchas que me salieran, ¿no? Cerquita o a lo mejor a veces iba lejos, pero solamente trabajaba de jueves a domingo. Y había veces que luchaba, por decir, en Tijuana, en Monterrey, o en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Texas. Pues desde muy pequeño yo creo que las películas del santo Blue Demon, hablando de los padres, mil máscaras, yo creo que de ahí nace el ganito de ser luchador. Mi familia es luchística, 100%, yo mis entrenamientos los empecé a los 8 años, y ahora ya llevo 20 años de luchador, empecé a los 15 años, creo que soy de los luchadores que empiezan más jóvenes. La lucha es una forma de vida, es como el plomero o el mecánico que vive su profesión. Yo creo que lo único que nos faltó haber pasado en nuestra vida, a mis hermanos y a tu servidor, fue haber nacido en un ring. Desde que yo tengo uso de razón, la palabra lucha libre viene siendo como la palabra mamá. Me ha quitado mucho, pero me ha dado mucho, me ha quitado en el modo de que no estoy con mi familia, casi no puedo cumplir con mis seres queridos. Pero siempre, nada más cuando estoy teniendo ese navidad, los días que llego, a lastimarme, pues es cuando puedo descansar y estoy con mi familia. Mi hija tiene 7 años, pero no viene a las luchas porque se pone muy nerviosa al verme. Mi esposa no le gusta la lucha libre porque resulto muy golpeado, los golpes, todo. Pero en su momento, pues vienen conmigo a cada función, se preocupan y pues dicen, quiero ser luchador como tú. Solamente hago un poco de oración y me encomiendo a Dios, quiero por mí, no nada más por mí, sino por mis rivales y mis compañeros para que todos bajemos lo mejor librados del ring, ¿no? Lo mejor. Que solamente ven la lucha libre como un trabajo, que obviamente portan una máscara o no, portan un uniforme y un apelativo que puede ser enfocado al bien o al mal, según sea el caso.